En una subserie muy disputada devino el enfrentamiento de fin de semana entre elefantes y vegueros en la masa occidental de las provincias del país. El sábado los pinareños, con hermético trabajo del tirador abridor Erly Casanova, se llevaron la victoria por seis carreras a tres y diez imparables, con victoria para Casanova y punto por juego salvado para Fran Luis Medina. El revés se lo adjudicó José Andrés Córdoba, quien como abridor lanzó bien hasta el cuarto episodio, que no tuvo el respaldo de la ofensiva. Al extremo de que los de la Perla del Sur solo conectaron cinco imparables y anotaron tres carreras. El domingo los paquidemos se llevaron la victoria que igualó la subserie a un éxito para cada equipo. Los cienfogados contaron con el certero trabajo del serpentinero Hermes González, durante seis entradas y un tercio, quien se anotó la cuarta victoria de la temporada y se ratificó como el lanzador más ganador de los elefantes en la serie 61. En sus auxilios, el mentor sureño trajo a Luis Santana, que se anotó punto por juego salvado. Para bien de los amantes del deporte de las bolas y los strikes en la Perla del Sur, en el desafío de cierre de la subserie, la ofensiva cumplió su cometida, al conectar dos imparables y fabricar nueve carreras, mientras que los vegueros solo dieron seis hits y pisaron el home play en seis ocasiones. Después de los resultados de fin de semana, los elefantes presentan balance de 13 escalabros y siete sonrisas, cuando a partir de mañana enfrenten a Artemisa como visitantes. Un equipo que aunque en las dos últimas temporadas los de la Perla del Sur le han ganado, no se puede subestimar a lanzadores de conciliación de Sanabuena, que pueden maniatar a cualquier rival. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.